muy buenas a todos y proseguimos con el let's play de dark souls con panel toptobike con paquita paca paquita paca que esta aqui la paquita mira esta consumia un pelleo esta consumia la miseria vamos a ver la escalera esta que me daba mal rollo se me tira barandilla agua esta agua es mala seguro no? que agua no me voy a meter ah entonces hacer camino? si joder yo no me quería meter vamos a ver que juego malo que parecia que te moria ah vale mierda iluminacion es que un pinchado de muere no? si coge ue aqui tambien la no ve no ve hombre que no quiero que te vayas cadavre voy a correr planton mal a ver un tipo por aqui vale entonces se la atajo como se puede abrir por ese lado se la atajo a ver vale cadera lo de las llamitas hace que esta guardando no? si si el que se vea arriba a la derecha por si no lo habéis dado cuenta entonces se guarda cada vez que le da la gana no? si básicamente cuando muere me acuerdo que le da salir pero como ahi ha guardado un poco porque si porque esta medio cargando guardando yo creo que es cargando mas que guardando creo o no vale hay algo pero me arrepentí o no? o no? a ver tu que haces humanidad de ahi sale la humanidad de ahi sale que nada no? va bien una esquelita si joder ponde tiro esto no es como roma hay muchos caminos a ver como este supongo que he tenido que hacer entre comillas esto que es raro a veces algunos caminos secundarios no tienen continuación o lo que el otro se supongo que se me tiro se me parece que no se me pone tirar eh? vale ahora me tiro me he equivocado de boton que no que el otro se me pone se cago en el monster hunter y los muertos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muele! Cambié de zonas raras. ¡Estudiado! ¡No! ¡Está para que qué bonito! ¡Entonces no entiendo yo porque tanta... A menos que vea algo que salga de un barril. A veces ve cosas que sale del barril. Yo como no paro de verlo, me entra igual que yo fuera en el cel. Le empiezo a romperlo todo. ¡Sí! Nada más que sirva eso. Y muchos juegos de la época no hacen eso, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Como supuestamente por aquí es por donde hay que seguir camino. Voy a tirar por otro lado. Vamos a ver. Si bajo ahí... Ya no sube. Nunca te quedas bloqueado. En el juego, ¿vale? Hoy hay uno... ¿Se ha tirado? Si se hubiera tirado... Sube el alma. No percibe a alguien. Puede ser. No sé. Jajaja. ¡Que vaya! Hostia que susto me ha dado. Es el que ha visto. Ha venido a decirte hola. Jajaja. No lo voy a matar. Estoy ensuciado. Está siendo muerto. Vale. Hay que no tener armadura. Eso... Un solo peligro se muere. Entonces, si este cree que es el que he visto a vuelta, entonces, si me tiro por ahí, supuestamente puedo subir por ahí arriba. Pues si debería, porque habrá dado toda la vuelta. No. Como bajo yo ahí. Por aquí, ¿no? Supongo. Me dejo caer. No, parece que esté muy alto. Si, ya está. Y ahora... ¿Por qué me he quedado? No, pero por ahí se puede. Por aquí, ¿no? Vale. Si está nuevamente un poquito roto. ¡Oh! ¡Emboscada! ¡Ya! 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 ¿Qué pasa? Sí, los que están ahí agarrados, ¿no? Que tanto gracioso, que tan filita. Y se les mueve la cabeza, mira. Esos que están vivos. A mí no me engañan. Es el que me ha hecho toda la gracia. Almano muerto, perdido. Esto es una pila de alma que tengo yo y te voy a guardar. ¿Con qué coño gastarla? Vale. A esto nos lo retirarán. Super gracioso. Hay una escalera. ¿Y dónde lleva nada? Un tuchito. Y por aquí... Igual, ¿no? Nada. Un hueco. Es que no son huecos. Le gustan los huecos. Vale. Tiramos por aquí. Fuera. Fuera. A mí no me engañan. La cabeza se le movía. No. Vale. Muy fuerte. Como tengo que ver todos los mitos. Basura. ¿La basura para qué sirve? Para nada. Si, para nada. Superbendo. Pues mira, mi teoría era buena. ¿Verdad que le das toda la huerta y era para llegar acá para acá? Si. LOL. ¿Qué? Es un dios en la tierra el bicho. Bu. Supongo. ¿Me ha llegado ahora el alma? No, deja. Por ahí. Ha muerto solo lo de mirarme, ¿no? No sé. Se habrá caído por el precipicio. Pues digo. Me habrá visto, me habrá dicho. Y tira por aquí. Se habrá tirado. Si. Algo así. Atrás a la niebla. Yo te puedo invadir. Atrás a la niebla. No sé. Pero como no estamos jugando en online. Pues. Si. Porque no has descubierto grabación. No, no tenemos internet. Si. Sí. Somos así, desermundistas. Aquí no hay internet. Vale. ¿Eh? ¿Dónde está la hoguera? Yo quiero que era. Quiero que era. Yo creo que ha sido el punto de guardado de arriba a la derecha que es algo que hubiese puesto delante. LOL. ¡FUERA! ¡Váis! ¿Para qué hago? Voy para adelante, sin miedo, hombre. No, para irnos para adelante. Es que estoy explorando. Sí, sí. Esto, joder, es que no se ve una puta. Si me tiro por aquí, me mató el camino, ¿no? Era el mojito antes. ¿Todo la niebla no sirve? ¿La niebla? Ah, vale. La niebla es como punto de carga, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Ve el... Sí, sí, la ventana. Es lo que está caminando, para ver lo que era. También para que no te... Es que no he visto la animación completa. La animación completa que pega un... Con el de este, y hace ¡Aaah! Y se va volando. El dragón. ¡Coño! ¿Pero hizo? ¿Y ya tenéis buena experiencia con un dragón? Hombre, es un cadáver. Este no es un dragón. Este es un weaver. ¡Chue! Hay uno que me lanza piedras, ¿no? Me lanza flechas. Claro, que la animación o... Este bien hecho otra cosa, ¿no? Que el objeto 3D de la flecha sea... Una flecha es distinto. Entre las piedras... ¿Y este? ¡Flechas! ¡En piedras! ¡Flecha! Son flechas... Pero flechas mal hechas, si te das cuenta, ¿eh? Un poquito de... De estos. ¡Flecha! ¡Sí! ¡Son flechas! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Como va! Es que ahora lo he estado mirando y digo que... ¡Joder! ¡Que nos ha girado! A ver, son flechas. Son palos muy largos... Con un... Rombo... En la punta. Literal, ¿vale? Son así. ¡Flecha! ¡Muy bien! ¡Pues vale! ¡Muy bien! Amigos míos. ¡Flecha! ¡Escudo de madera! ¡Súper resistencia al fuego! ¡Uy! ¡Casi! De resistencia... ¡Sí, resistencia al fuego, ¿eh? ¡Qué mejor para la magia! ¡Y la electricidad! ¡Mierda! 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 ¡Ah, vale! ¡Mira qué fácil era! ¡Mierda! ¡Porque tiene una durabilidad que pone duración ahí! ¡Pero! ¡Está mal traducido en los juegos, vale! ¡Aunque el de madera no cubre daño físico! ¡Al 100%! Ya, lo que estoy viendo es eso que es más equilibradito. Si. No quiero con esto, tampoco. Como ahora nada más que hay piedras y espadas, pero son piedras y flechas. A ver, hay que venir por ahí. Y otro por ahí. ¡Ole! Eso que yo buscaba. Creo que si te sientas re bien, pero si no. Ahora si, cuando muerdo que aparezco en esa hoguera, ¿no? Si, en la última. Creo que en esta, ¿no? Si, yo considero que al principio tiro por aquí. Y si muero por aquí cerca aparezco aquí o...? Es la última que has tocado. Ya, hay que descansar. No, puedes tocar sin descansar. Vale. ¿Por qué tienen el camino para arriba? No sé para dónde ir. Solo hay uno bueno. Pues que no es. No sé. Si, que puedes probar todo lo que tú quieras, pero solo hay uno bueno. Y esas caderas son adornos. No. Esto es un cabuela ni pegazartos raros ni nada. Pero es un atajo. No es un atorno. ¡Eh! Y por abajo tiene otro camino. Ah mira, ahí está. Joder. Vamos a correr por aquí. Muy bien. Pero te ha roto la guardia. Ya, ya. Me falta un bicho. ¿Cómo que te ha faltado un bicho? ¡Eh! ¡Oh tía! Lo ves que me falta un bicho. Es que aquí hay tres. Y nada más que había visto dos. Vale. Agarra un problema, quedo feliz. Vale. Un volado, ¿no? No, porque también le puedo dañar. Que es el puente. Vale. Ahora como está el otro ahí pegando tiros. A ver, vale. Otro atajo, supongo. El juego está lleno de atajos. Shit. Vale. Es que me agobia que no están todo tan estrechos. Jejeje. Me desgracia. Vale. Por aquí. Hostia. Ya está. ¡Qué mareo, qué mareo! Aquí ni nada. Por lo que veo. No, no. No parece que haya nada. Tiro por aquí. ¡Qué timo! Mira. Un cofre. Hoy se abrirá, ¿no? Sí. Rombo de fuego, negra. ¿Qué tiene eso de diferencia entre una bombita normal? Una bomba normal policial lo quita 50 hasta 200. A ver, es más fuerte, ¿no? Sí. Pero en Sí ni daños mágicos. Cojas raras o algo así, ¿no? No. Daño de fuego. Rombo de fuego. Vale. ¿Por aquí? Shit. Shit. No me he terminado de gustar lo de la punta, porque está muy lejos. ¡Uy! ¡No! ¡Uff! ¡Joder! Y he de equivocarme los controles. ¡No! ¡No! He equivocado. A ver, si nada más que tiene un acceso ahí, acceso a los de estos... Es que no tiene que darle ni siquiera ese botón. Sí. Lo sé. Pero yo que no tiene que darle tanto para abajo para coger el acceso directo al objeto. ¿Ahora? Que el tejado se tiene pinta que me voy a resbalar. ¡Tía! 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 Es el tonto a las bombas. Ahora, como tiene un pincho, engañe. ¡Ah, me ha saltado algo! ¡Shh! 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 Y al más los muertos perdidos. Aquí te dan experiencia gratis, en sí, en el juego. Sí, por si la cagas demasiado para que... Bueno, pues aquí parece que no hay más nada, ¿no? No. Es eso, para que el puente esté libre. De que han pasado. He venido por... No, el torreón está ni venido yo. Aquí hay una puerta también. ¡Eh! ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Te observan... ¡Paso! No lo veo. ¡Uh! ¿Qué? No espero nada de aquí, no. Vamos, vamos. Ha usado ya de maestra Por aquí, ¿no? Bueno, bueno Yo que por allí arriba Ponde baja por la escalera y todo bajo por ahí Eso va a aplicar la alma ¿Qué? Lo aplica la alma Ah, vale, aplica Punta el choricillo ese ¿Y qué le hace? Y esa en concreto, como es dorada Le añade daño de electricidad a la luz Hasta que para un rostro Tiene la resina de fuego Que no se llamará de fuego Se llamará no sé qué ¡Hostia! Y se me voy ¡Coño! Es que... Ahora ¡Ah! Esto era... Los pinchazos, que los filipollas Estaban dando a la pared Tiene la flecha infinita Hombre, ya, pero... ¡Pu! 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 ¡Hostia! Solo de allá de abajo ¡No! ¡Wii! ¡Joder! Es que la punta no me gusta Supongo que subirán ¿Me han echado? Ahora Me gusta la punta del macho Ataca o no ataca No, ataca Lo has buqueado O yo que sé A ver, abajo de la guardia ¡Va, pura tú! Mira, esa gente te puede lanzar... Al revés Te puede soltar lanzas Para que las pruebes Tiene una fuerte, ¿no? Exactamente Ese te suelta espada Sí, pues tiene una espada Y ese... El problema es que no sé exactamente Cuando los mato de un golpe Mira Vale Me falta dos golpes ¿Sube la vida arriba? Sí, pero estoy más pendiente De que no me dé a mirar la vida Es el problema Entiendo A ver, el cofre ya lo tengo Si tú tira por abajo y por arriba Solo hay un camino ¿Puah? ¿No podemos ir para arriba? Porque por abajo No puedo subir para arriba ¡Uh! Yo solo sé Que te tienes que fijar Es madura del enemigo Según son fuertes o débiles Está ahí Pensando Con este no puedo No, con este no puedo ¿Cuándo se va? Pues... Nunca, ¿no? No sé si se va Supongo que si te va a morir Se irá Pero no estoy seguro Ahora se va Si le da al círculo Y si lo mate Ya no aparece Nunca más, ¿no? Aquí no Se le ha dado al círculo, macho Qué asco Tengo lo suficiente No, ya se vea Ah, ¿por qué no te has sentado? No vale toca Estimado Es que no lo has cortado Si se ha sentado No, que camino es largo Se va más o menos corriendo No puede llegar Sí cómo se va, ¿no? Sí, por ahí va. Ah, pues no. ¿Tendrá que había entrado uno? Sí, nos estamos siguiendo. Oye, si corres bien y más o menos sabes por dónde tienes que ir y va esquivando un poquillo... No, pues... Pues mira, ya sabemos que aquí si toco la hoguera no te transporta. Solo 700. Que pasa que me siento. Sí, pero es que no me acordaba. Ya. Me he echado la banderilla de los toros. No veo. No veo. ¡Joder! Se ha vuelto todo loco. Si llega la... Bueno, creo que aquí no te siento que la hoguera. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Sí, no veo. Gracias por ver... No veo. Y estoy yendo para el camino para subir la escalera. No, no, no es eso. Mira, ahí tienes tu alma. 80. Son 0. La rata. Ya, pero como te has tirado... ...la última... ...alma que ha... Te has tirado encima. Si, pero cuando te has tirado yo voy a hacer encima. Es la rata. Y después te has matado... ...las armas que te han matado cuando tenía la rata... ...se han perdido. Porque te has tirado el precipicio. Uy. Es aquí. Lo voy a tirar de esta rata... ...las armas que te han matado porque me he... ...las armas que te han matado cuando... ...las armas que nunca. ¡Ahhh! Boa, ya esto. Ya van. ...la barra. Ya van. ¿Qué crees que está cargando? Vale, la llamita es Muere Uy Hola El club Echa la hoguera ahí, enfrente El suelo no me gusta Y le pega el suelo con la espada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye de! ¡Vamos! Esto me ha enterado que era, eh Muereis y aparecéis. Pues bueno, yo creo que como he sufrido bastante, con esto hay un bizcocho. Hasta el siguiente vídeo de Dark Souls. Exactamente. Finque, hasta luego. Adiós.